Bienvenidos al mundo de los Federicos Bueno pues si eres tan viejito como yo seguramente sabrás de quién es esta canción y por supuesto cómo se llama Bueno bueno gracias a una persona que por ahí me dijo Federico ¿Cómo se reúne a una Diana? Bueno pues dije ¿Por qué no? Voy a mostrar cómo Diablo se hace a esa Pony Así que es mucho escándalo que comience la intro En este caso más que nada es una especie de guía de cómo podrías usar a Diana puesto que Diana es un monstruo muy versátil en cuestión del runeo Bueno voy a tener que sacar a mi Diana del baúl puesto que aunque no me lo creas casi nunca la uso Bueno pues una vez más ni siquiera yo hago RTA con ella Bueno mi Diana está de esta forma, ahora que lo veo me falta 1% de tasa crítica Primero revisemos sus skills para que entiendas más o menos qué es lo que necesita una ponicienta de viento El básico se llama Cuerno de Relámpago Ataca y aturde al enemigo durante un turno con un 25% de probabilidad El daño aumenta según tu HP máximo Eso quiere decir que entre más vida tengas más fuerte vas a pegar Pero si no me equivoco este skill también escala con ataque En cuestión de los skill ups más daño y a la vez más chance para poder estunear Siendo hasta ver 25, 30, 40, 50% Ok Ahora revisemos el segundo skill que se llama Protección de la Naturaleza Crea un escudo que es 30% de tu HP máximo Ahí ya más o menos sigues viendo que necesita mucha vida Y crea un escudo, no, no significa que cree dos escudos Simplemente es que acá pues, bueno si entiende así quizás Pero más o menos es de esta forma En ella se pone un escudo que es el 30% de su vida máxima Y en sus amiguitos pone también el mismo escudo pero ya no de 30% sino un 20% Un poquito menos En cuestión de los skill ups aumenta más en cuestión del tamaño del escudo Y dos turnos menos en el cooldown siendo hasta tres turnos Sabes, ahora que lo recuerdo y si es que no estoy mal en cuestión de los escudos No es un porcentaje digamos de forma aditiva No es que sea 5, 5, 10, 10 más 10, 20% de escudo más el 30%, 50% y acá 40% Si no me equivoco es multiplicativo, eso creo que lo voy a colocar acá durante la edición Y nada más, ahora vamos a ver la pasiva Mensajero del viento Aumenta tu barra de ataque en un 15% cada uno cuando atacan a los otros aliados O sea se entiende que si pegan pues a dos aliados será un 30% de barra de ataque Acá debería ser algo así, ¿no? Aumenta tu barra de ataque en un 15% por cada uno de los aliados que es atacado Se entiende mucho mejor así En fin, y esta es digamos en cierta forma su otra pasiva solamente es la forma pues humana Transformación forma humana Se transforma en una forma humana y podrás usar una nueva habilidad La fuerza de ataque, bueno pues se entiende que es el ataque, ¿no? El ataque se incrementará proporcionalmente a su HP máximo en forma humana Pero su HP máximo se reducirá en un 50% Inmediatamente gana otro turno después de la transformación Y bueno, una vez que la cambiamos a la forma humana es de esta forma El básico sigue siendo la misma cosa En el segundo skill ya cambia, se llama ¿Cómo? ¿Cómo que heria? Ah, debe ser herida pues, ¿no? Herida inevitable Ataca al enemigo cuatro veces y elimina un efecto benéfico Acá ahora sí Un efecto benéfico cada uno Inflige daño continuo por un turno si logras eliminar el efecto benéfico Y acá en cuestión de los skill ups si te das cuenta Solo están especificando que estos tres acá es cuando está en la forma de pony Y el cooldown sí se reduce hasta dos turnos menos siendo hasta tres turnos Y bueno, su pasiva se llama alas grandiosas Aumenta la barra de ataque en un 25% en cada ataque si se logra un golpe crítico ¿Qué significa esto? Como su segundo skill pega cuatro veces Cuatro por 25% ¿Cuánto es? Un 100% de barra de ataque Bueno, obviamente siempre cuando tenga 100% de tasa crítica O simplemente los cuatro golpes No sé, pues tuviste un 80% de tasa Los cuatro golpes activaron ese porcentaje de tasa crítica Y nada más, en cuestión del despertar simplemente gana la forma humana y listo Ahora vamos a revisar cómo se podría runear a esta chiquita Básico nada más, primero empecemos por acá Puesto que hasta ahora seguramente no le hacen caso acá Obviamente bio will, pues no Sí, es como la gente la suele usar Acá Daño crítico es porque seguramente en el servidor la gran mayoría la runea sí Y como te das cuenta, bio will es el ganador Bio blade también por lo que veo Bio solo, bio energy, bio revenge, bio nemesis y otros Sí, pues no creo que por ahí sí está una pony con rage, con swift o con spear Revisando en los slots, seguramente en el slot 2 debe ser... Yo creo que debe ser speed Sí, justamente eso es lo que estaba... Por eso es lo que estaba dudando Hay muchas formas de runear a una pony Por eso que acá la gente puede variar bastante entre velocidad y HP Como te das cuenta, la diferencia no es tan grande Lo mismo puede pasar seguramente en el slot 4 Puede ser que la gente le ponga entre tasa crítica o daño crítico A ver, sí, por lo que veo la gran mayoría Bueno, en cierta forma Por lo que veo es así Le ponen daño crítico en su gran mayoría Taza crítica le sigue Y por qué no, también lo pensé También le colocan HP porcentual Asumo que pues buscando un montón de subestad de tasa crítica Pues no, y acá qué diablo será Y es obviamente que en slot 6 la gente le va a poner HP Puesto que no hay de otra Pues no, es obligatorio Y ahora sí viene la pregunta Entonces Federico, ¿qué le coloco yo a mi pony? Speed, daño crítico, HP Speed, tasa, HP HP, tasa, HP HP, daño crítico, HP Ponle lo que diablos te dé la gana Por ejemplo, voy a intentar runear esta pony con runas Que son en cierta forma buenas para hacer las pruebas Por ejemplo Por ejemplo, empezamos dándole speed Como ya está Si te das cuenta tiene speed, daño crítico, tasa crítica Que es importante Ataque y HP Cosas que son muy buenas para una pony Si te preguntas por qué le ponen speed No es porque haga daño según su velocidad Puesto que todos sus skills Escalan si es que no estoy mal Con ataque y con HP Pero como es un monstruo que gana barra ataque Y a la vez hace muchos turnos Porque le ponen bio Es por eso que le ponen velocidad Para que su barra ataque suba más rápidamente Y como recuerdas En slot 4 la gente puede variar Entre daño crítico y a la vez tasa crítica A ver, acá yo le tengo de esta forma Bueno, es una runa porquería la verdad Taza está bien por supuesto Pero no hay HP como te das cuenta Por ejemplo, vamos a hacerlo más fácil Taza crítica, HP Tendré alguna porquería por ahí Por ejemplo, esta runa de Ciara Ya que no la uso Podría ser útil para ella Pues no, vamos a cambiarle Ok, aumentamos más speed Y a la vez más HP Y la runa slot 6 Obviamente es de tipo HP Lo mismo, se busca tasa Se busca speed Pues no, el tema es Tendré alguna runa mejor para esta pony o no Por ejemplo, le puse esta runa de acá Laciimosamente el ataque está arriba Y no pues la defensa quizás Pero tampoco está tan mal Ahora solamente porque me acuerdo Que esta cosa está sobrando en cuestión de tasa Vamos a ponerle cualquier cosa Por ejemplo, estaba de moda O no sé si aún está de moda todavía La gente le pone bio revenge Y ya no bio will Pues no, vamos a ver si tengo algo similar acá Por ejemplo, tengo tasa Más o menos solamente 6 A ver si le quito Pierdo cuánto De hecho no pierdo ni miércoles Y acá tampoco tengo tasa Así que voy a tenerla en cuenta Entonces aquí le ponemos speed Y por supuesto HP A ver acá Esto de aquí Ah, lastimosamente ya tiene tasa Cosa que no me interesa Ya tiene tasa Ya tiene tasa Acá Sí, pero A ver, no tengo en chan de ataque Pues no De hecho sí O no tengo A ver De hecho tengo Pero es una runa giro Y es una de tipo legendaria Demonios Ya, bueno ¿Qué demonios le pondré esta cosa? Pero obviamente le voy a quitar Más tasa crítica En las runas de tipo bio Puesto que como te das cuenta acá No tiene tasa crítica Y bueno Este es el primer resultado Como te das cuenta Pues lastimosamente No tengo precisión Puesto que sí Aunque no lo creas También necesita algo ¿Por qué? Porque su segundo skill Estripea y por supuesto Pone venenos No es su punto importante Pero es más o menos Para que tengas una idea Pues no A ver Aprovechando que no hay defensas fuertes Vamos a hacer una prueba Justamente con esta tipa Ah Por ejemplo Acá el show No creo que sea rápido Así que vamos a usar a Diana En este combo de acá Vamos a revisar Cuanto pega con su segundo skill A ver Pues no Para nada Es rápido Pero no importa Lo voy a hacer Espero que show Show digo Galeón no me joda la vida acá Ok gracias Ahora tengo que transformarme Y vamos a pegar Con el segundo skill Obviamente Para ver cuánto pega Puesto que este skill de acá Aunque debo ver el multiplicador Para ver si es lo mismo que acá Solamente que multiplicado por 4 Vamos a revisar Vamos a revisar Más o menos 7000 O bueno Entre 7900 A 8000 Por cada golpe Pero curiosamente El tipo este No murió Ah Entonces ya me estoy dando cuenta Que el básico Tiene un multiplicador Más grande Que el segundo skill Porque ahí pegué 12000 Si pues porque Si fuese igual En el segundo skill Pegaría 12000 Por 4 Pero no es así Entonces si Asumo que el segundo skill Tiene un multiplicador Diferente al básico Y ahora viene la parte Un poco más difícil Cuando a un monstruo Le runeas con daño crítico Puesto que ahí debes darle También 100% de tasa crítica Sin perderle de speed Ataque por supuesto HP Y bueno Esto es lo mejor Que pude darle Como te das cuenta Tiene 100% de tasa Daño crítico Pues aumenta un poquito Speed no me acuerdo Algo de precisión Bueno obviamente El HP bajó bastante Ah Y de pasada también El ataque pues no Bueno justo justo Tenemos acá A otro show Vamos a hacer la prueba Justamente con él Así que vamos a revisar Que también le pega pues En este caso Se entiende por supuesto Que como tenemos Daño crítico Obviamente va a pegar más Pero es para que tú Ya solamente elijas Cual te conviene más Bueno Hey Ah ya pensé Porque no metió Su tercer skill Ahora vamos a meter Esta porquería Después que la moto pase A ver No me falles Galeón Por la zampu Ok gracias Me convierto Y ahora De lo que quitaba 7900 A 8000 Te calculo Que llegaría A 8500 Hasta 9000 O quizás un poco más Pero no estoy tan seguro Vamos a revisar Si justamente Lo que dije 8500 Y en este caso No lo maté Pues no Quizás este show Es más tanque Pero Ok Como te das cuenta A ver Bájale la barra Porque no quiero Que este show Me solee Rope defensa Porfa No Rope defensa Gracias Y ahora le pegamos Obviamente sin el buff attack Y hacemos lo mismo 5500 Más o menos Ahora te voy a mostrar La tercera forma De hacer una diana Que sería HP Daño crítico HP Puesto que recuerda Que esa tipa No escala con SP Sino con HP En este caso Está de esta forma Como te das cuenta Es así HP Daño crítico HP Vamos a ver la diferencia A ver Intentaré pegarle acá Pues al Jager Espero que no sea tan rápido Puesto que como te das cuenta Ya no tengo tanta velocidad Entonces si me puede cortar Asumo que va a quitar Mucho más Bueno A ver Si no es tan rápido Me da curiosidad También preguntarme O sea Me pregunto yo Rope defensa Gracias ¿Qué pasaría Si a la diana le das Ataque Daño crítico Ataque Pues no Voy a tener que revisar Como te dije Los multiplicadores A ver Una vez más Vamos a revisar acá 8200 Si no me equivoco Fue un poco menos Bueno También depende Por supuesto Que tan bien runeado Este este tipo Puesto que El otro Era un show Pues no Pero Quité Menos 8200 Y hace rato Era 8500 Si es una posibilidad Que ese tipo Pues esté mejor Runeado que el show Entonces mejor Hago la prueba Con un solo monstruo Para que así El resultado Sea más fiel Muy bien Recuerda que Esta tipa de acá Está en la versión HP Daño crítico HP Ok A ver Entre 11000 A 12000 Ahora le pegamos Con speed Daño crítico HP A ver Hijita Por favor No me jodas La vida Bueno En tu caso Bien galeón Ahora si Hace rato ¿Cuánto pegamos? 11000 A 12000 Seguramente va a ser Mucho menos ¿Se entiende? Entre 10.000 A 11.000 Yo pensé que la diferencia Iba a ser mucho más Pero realmente No fue tanta Ahora le pego Con HP Taza crítica HP A ver Pues vamos a revisar Obviamente fue Un poco menos Pues no 9100 Si es que no estoy mal Y finalmente Speed Taza crítica HP Obviamente Pues ya Todos estos resultados Te los voy a estar colocando Durante la edición Ahora no sé Si se me va a ocurrir De Maldita moto Quizás solamente Como joda La última prueba Así final final Voy a hacerlo con No sé pues Ataque Daño crítico Ataque ¿No? Ok 8200 A 8500 Si no me equivoco Y ahora Como te das cuenta Ataque Daño crítico Ataque No sé Pues una vez más No me acuerdo Si es que alguna vez Vi los multiplicadores De Diana No sé por qué Presiento que acaba Pegar mucho más ¿No? Calculo cuánto 13.000 14.000 A ver Revisemos Ajá Exactamente Más o menos La cantidad que tiene en mente Y es así como De Federico Lo prueba Bueno pues Obviamente Nadie va a runear Así de salvaje A una Diana Ataque Daño crítico Ataque O al menos Solamente Por joda Quizás No para matar Pues a alguien De un primer turn Y nada más Pero todo el mundo Le va a colocar HP Taza crítica Bueno pues Bueno pues Ya asumo Que habrás visto Mi video Entonces La próxima vez Que quieras Runear a una Diana Bueno si es que te sale Y no sabes cómo Simplemente Busca lo que te dé la gana Pero obviamente Lo obligatorio Solamente Es que tenga 100% De tasa crítica Eso sería todo Suscríbete Coméntame Dame like Nada más Y por supuesto A la tipa esta Que se llama Como mi ex Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy Y si no